Fuerza Natural Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Cómo va la vida por ahí? Bienvenidos, estamos comenzando Fuerza Natural, es sábado, hacemos una pausita en esta noche, nos encontramos, bajamos los decibeles. ¿Por dónde vas con el auto? ¿Por dónde estás en tu casa? ¿Te fuiste de escapadita en el finde? ¿Estás volviendo de algún lugar? ¿Estás yendo? Bueno, nosotros estamos acá para acompañarte hasta las 9 de la noche, equipo completo de Fuerza Natural. Hola, Gaby Barbagalo, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Milba? Acá, vísperas del día de nuestra independencia, amiga. Claro que sí, un gran día. Y mañana, bueno, son los Martín Fierro, así que qué sé yo qué decirte. ¿Y estás nerviosa? No, no, es una fiesta muy divertida, es muy linda, ojalá lo ganemos. Por supuesto. Me refiero al notillero de la gente, ¿no? Se lo merecen. Ojalá que sí, ojalá que se nos dé esta vez. Vamos a estar haciendo fuerza por ustedes. Bueno, gracias, Gaby. Esperemos después cuando llegue el momento de los Martín Fierro de radio, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, ¿por qué no? Y los de cable, por ahí llegamos, porque el año pasado estábamos en el cable también. Con salud en todas las políticas, nuestro adorado ciclo. Bueno, vamos a empezar a desandar uno de los temas que nos convocan en esta noche, que tiene que ver con el tema desarme. Gran tema, por cierto, enorme. Hay muchas estadísticas, muchos datos respecto a números que hablan de la cantidad de muertes que se provocan anualmente en el mundo entero, producto de la tenencia de armas en el marco de lo que es la violencia social o la inseguridad. Lo cierto es que podríamos decir que los países en este sentido se dividen por aquellos que promueven el uso libre de armas como una forma de combatir la inseguridad. Estados Unidos va a la cabeza de esta condición. Lamentablemente, los números o los hechos que trascienden no serían un buen resultado. Lamentablemente, es habitual tener que informar sobre el ingreso de una persona armada a una escuela, a una iglesia, a un centro de estudios. En fin, situaciones que tienen que ver con un tema social que no se ha podido sanar, sino por el contrario, se agrava cada vez más con esta libertad absoluta en la tenencia de armas. Por otra parte, hay países como el nuestro en los que existe una firma de decisión y una cuestión legal o una política de Estado respecto del desarme. Pero lamentablemente, sabemos perfectamente que existe un mercado paralelo, que lamentablemente no es tan difícil acceder a un arma en nuestro país. Y en este sentido, sucede que los hechos de inseguridad por la violencia misma y por el delito, mejor dicho, se incrementan día a día, más allá de los marcos legales que hay y las acciones de gobierno que han apuntado a lo largo de los años a intentar, de alguna manera, desarmar a la población. Incluso hasta en nuestro país, los propios hechos de inseguridad que día a día contamos hace que muchas veces la gente comience a plantearse la necesidad de estar armados. Lo cual definitivamente creemos que nunca es el camino, nunca es la salida. No podemos equipararnos al violento, al asesino, al criminal, aquel que usa un arma para matar. Lamentablemente no es el camino, pero es ahí donde las políticas de Estado y la seguridad tienen que estar a la orden del día para poder garantizar la vida de los ciudadanos. Respecto de lo que te contaba del programa de desarmes, hubo la Agencia Nacional de Armas de Fuego, ANMAC, lo puso en marcha y consiste en entregar voluntariamente y en forma anónima las armas de fuego, las municiones, concediendo una amnistía penal por los delitos de tenencia y portación ilegítima de armas de fuego. Aquellos ciudadanos y ciudadanas que las tengan y que realmente no estén autorizados para poder poseer este tipo de armamentos. El resultado de este desarme voluntario hace que se registre, se quite de circulación el arma de fuego y además se controle un poquito más todo lo que es el mercado ilegal, que tal vez sea el elemento más difícil de poder controlar en la Argentina y la presencia irregular de armas en los hogares. Lamentablemente esto es parte de lo cotidiano, de lo que contamos a diario. Para tener un dato como referencia a nuestro país, en 2019 se destruyeron más de 45.000 armas de fuego y fueron más de 10 toneladas de municiones también las que se sacaron de circulación. Así que ojalá esto se siga pudiendo llevar adelante. Mientras tanto, socialmente sentimos que falta todavía y el día a día en la calle realmente es peligroso. Y no, insisto, no creemos que el camino sea armarse. Nunca es por ahí, es todo lo contrario. Pero sí el reclamo de una sociedad que necesita que su justicia y su policía la cuide todavía mucho más de lo que la está cuidando. Bienvenidos, somos Fuerza Natural. Bueno, vamos a seguir hablando de las cosas que nos interesan, Gaby. Vamos a hablar de salud en este caso y de algo muy, muy particular. Por eso ya estamos saludando al doctor Gustavo Piñeiro. Sí, vamos a presentarlo como corresponde porque es director de salud del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Esto depende de la Cancillería Argentina. Es especialista en clínica médica, en emergentología, auditoría médica, medicina del trabajo legal. Tiene muchas cosas que continúan en su currículum y hoy tenemos la suerte de tenerlo con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Estaba bienvenido. Buenas noches, Milba. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por conversar con nosotros. Siempre es súper interesante poder tenerte porque, a ver, y acá Gaby es todo tuyo, ¿no? Es todo tuyo. La telesalud nos ha permitido poder llegar a lugares que antes era impensable y hacer que, por ejemplo, en las bases de la Antártida, donde están tantos argentinos y argentinas haciendo patria, como decimos siempre y cumpliendo una misión súper importante, la salud también llegue de una manera garantizada, ¿no? Y el acceso a los contenidos y a las formaciones y a las interconsultas también, ¿no? Sí, por supuesto. El tema de un lugar como la Antártida, con ese clima imparricible que tiene, lo incierto, inhóspito y lo fuerte que tiene, creo que Gaby sabe mucho también del tema. Sí, vos sabés que yo tuve la oportunidad de conocerlo a Gustavo a raíz de la telemedicina. Yo lo conocí allá por el 2015-16, él ya estaba trabajando en Cancillería, él es una persona de cargo, digamos, en la Cancillería, va más allá de los cambios de gobierno, cosas que yo lo celebro, ¿no? Porque si no, cada cuatro años cambiamos a toda la gente y empezamos todo de cero, todo de cero. Y él viene trabajando también en este tema porque nos parece mentira que el territorio, el sector antártico, que si bien no es territorio argentino, pero sí está bajo control del Estado argentino, y por varios años todavía también, no pueda estar comunicado y no puede... Recordemos que ahí, contanos un poco cómo es la distribución hoy poblacional, cómo está distribuida la gente, las bases que hoy tenemos en Antártida, Gustavo. Bueno, vamos a decir que tiene una superficie de casi 1.500.000 kilómetros cuadrados, pero tierra firme son casi 1.000.000, son 965.000. Lo que hay es, son 13 bases, de las cuales 11 bases están administradas y gestionadas por lo que es el comando... Hay 11 manejadas por el Comando Conjunto Antártico, que depende del Ministerio de Defensa. Dos, está gestionada y administrada por la Cancillería a través de lo que es la Dirección Nacional de Antártida Civil y el Instituto Antártico. Esas vas a tener bases permanentes y bases que son temporarias. De verano, digamos, las temporarias. Sí, primavera y verano, digamos, también. Y, a ver, si bien nosotros vemos y hacemos el acto a 300 investigadores que se distribuyen en esas bases que dirigimos, a ver, van a distintas bases que pueden ser permanentes o temporarias, pero como dijimos, si uno de los investigadores que va depende del Ministerio de Defensa, la decisión la va a tomar el Ministerio de Defensa. Si uno de los investigadores que va cae en base Carlini o en base Brown, tenemos que decidir uno nosotros. ¿Por qué decimos eso? Porque una evacuación sanitaria sale entre 300 y 350 mil dólares y es un avión Hércules que va. Entonces, ahí está una decisión bastante pensada, trabajada, y el objetivo de esto de lo que vos venís hablando hace mucho tiempo de la telesalud es importante. Recordemos, Mirba, que en algunas bases hay familias, hay escuelas, o sea, no solamente personal militar o científico, hay también escuelas, con lo cual el tema sanitario me imagino que debe ser un tema a analizarlo con mucho detenimiento, Gustavo. Sí. Bueno, una de las bases que vos estás mencionando en sí de familia es base Marambio. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, cada persona que viaja tiene un sistema de salud. Si pertenece al Ministerio de Salud o del Comando Conjunto a través del Ministerio de Defensa, va a tener la RT por si ocurre un accidente. Va a tener su obra social, ¿sí? Pero también va a tener un seguro. Sobre todo los seguros tienen aquellos investigadores que no pertenecen a ninguno de los ministerios. Y uno lo que podría preguntarse, ¿qué pasa si hay un accidente o si hay una patología? Me voy a basar en base Carlini, que es la mayor experiencia que nosotros tenemos y es la que gestionamos. Para que tengan un poquito de idea, es en primavera y verano hay entre 80 y 85 personas que van a investigar. En el invierno son 35 personas que desarrollan su actividad científica e investigadora. Y el tema es que analizando, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando en un tema también el año pasado sobre el tema. Estábamos tratando de trabajar sobre el desarrollo de la telesalud. Bueno, avanzamos, avanzamos con el Ministerio de Salud, avanzamos con ARSAT y avanzamos con el Ministerio de Defensa. Tenemos varios actores que participan y lo primero que hay que hacer es registrarlo. Es como cualquier consultorio o cualquier institución que tenga una sala de internación. Entonces ya registramos de las 13 bases, 11 bases. Fue un avance bastante importante y también para llegar a eso tuvimos que hacer un estudio de qué estaba pasando en las bases. Qué estaba pasando en base Carlini, cómo estaba el equipamiento tecnológico, el recurso humano, la parte de medicamentos, los insumos. Y también qué patologías estaba pasando o las atenciones médicas. Gustavo, ¿hay alguna patología en particular o alguna, no sé si la palabra sería enfermedad, pero algo que se reitera o que sea recurrente entre quienes habitan las bases en la Antártida? Sí, muy importante. Una de las estadísticas que estudimos y obtuvimos es que las atenciones traumatológicas llevan, el año pasado dijimos que hubo 300 atenciones, de las cuales 84 fueron por traumatología, que representó un 28%. Y bueno, había lumbalgia, había dolores articulares, sobre todo por el frío, que es la artralgia. También tuvimos problemas de heridas cortantes por traumatismos, por caídas, por el lugar. ¿Sí? Esguinces. Segundo lugar está la clínica médica, con 69 pacientes atendidos, bueno, síndrome gripal, infecciones de piel. ¿Por qué? Porque hay cortaduras por el frío. Y ahí se infectan vómitos, hipotensión, deshidratación, palpitaciones. Y también me llamó la atención, si bien hay casos oftalmológicos porque tienen sensación de cuerpo extraño, obviamente, el viento que hay, las tormentas de nieve, bueno, eso provocan, por más que tengan los anteojos especiales que tienen, ¿sí? Provocan esas lesiones, conjuntivitis. Y decíme, Gustavo, tuvieron que evacuar, tuvieron muchos, digamos, operativos de evacuación. No importa cuántos, pero si vos tuvieras que tener una idea más o menos, ¿cada cuánto tenés un operativo de evacuación? El año pasado tuvimos cuatro evacuaciones, sí, importante. Mira, tuvimos, uno se plantea que en ese lugar que hacemos los aptos, que hacemos las evaluaciones, el equipo de salud mental interviene, el INMAE interviene, se le hace todas las baterías psicodiagnósticas. Hoy yo tengo incorporado un equipo de psicólogos y psiquiatras. El año pasado, dentro de esta estadística, indicaron que 8 o 11 personas tuvieron tratamientos psicológicos y psiquiátricos, de los cuales uno tuvo que haber sido aeroevacuación. Y aeroevacuación es importante saberlo. Nosotros instalamos una farmacia con medicamentos y con un equipo de telesalud, con el equipo de psicología, que fue haciendo un seguimiento con las personas y sobre todo este tipo de pacientes los pudo tratar. Y con la medicación que le daba la psiquiatra, lo tuvimos estabilizado hasta poder evacuarlo durante tres meses. En octubre se evacuó con avión sanitario, con el Hércules, y después también tuvimos dos evacuaciones más, una era, o tres más, una era por una intoxicación de ácido sulfúdrico y agua destilada, en un lugar que era un depósito, donde estaban los vehículos y había un trabajador trabajando, había una botella de agua mineral no rotulada. Pensó que era agua. Claro, pensó que era agua, se lo tomó y provocó las lesiones. Bueno, es una de las más comunes de los accidentes de intoxicación. Claro, lo que pasa es que estar en la Antártida no es lo mismo poder resolverlo en el continente. Gustavo, respecto de la cuestión psicológica que introdujiste recién con ese caso extremo de evacuación, primero preguntarte si, sin ánimo de entrar en la intimidad del paciente, se trató de un caso vinculado al aislamiento, ¿no? A lo que significa vivir allá o era algo más personal que estaba vinculado directamente al paciente. O sea, si se desencadenó por el lugar o si venía con el paciente. Y en segundo término, sí, avanzar un poquito más respecto de este laburo que hacen los psicólogos y psiquiatras acompañando al personal y a las familias que están allí, ¿no? Sí. El diagnóstico es un síndrome adaptativo mixto. Cuando hablamos de síndrome adaptativo mixto estamos hablando de que la persona tiene un componente de una crisis de angustia y eso se va agregando una depresión. Entonces, a medida que pasa la persona, el tiempo, digo, la persona va teniendo una situación de crisis, una situación de situación que se quiere ir de ahí. Por lo tanto, él no puede irse, el clima no lo permite, él está cumpliendo una función. A nosotros nos informan a los dos meses de la situación que la persona está viviendo esto. Por lo tanto, ahí lo que hago es hablar con mi equipo. El equipo lo que hace es, se pone en contacto con la persona, trata de tranquilizarlo, hablarlo como si fuera... Contenerlo. De contenerlo, es muy bien, contenerlo. También hice participar a la obra social. ¿Por qué? Porque él tenía una obra social. Entonces, piensa que el año pasado nosotros estábamos trabajando también, no solamente en la herramienta de la telesalud, sino también en la herramienta de ver qué situación teníamos en el lugar y la cantidad de medicamentos que tengo. Porque el psiquiatra puede decir, dale tal medicación y yo no tengo esa medicación. Entonces, lo que tuvimos que hacer es, a través de un repliegue, ¿qué significa? Cuando va un avión como el de Hércules o un helicóptero, llevan la medicación. Puede ser que, o bien un ministro tenga que ir a hacer un acto a una de las bases, entonces se utiliza otro vehículo que puede ser, en este caso va con un avión, pero puede ir con un helicóptero y lleva la medicación o trae a la persona. Bueno, en ese caso llevamos la medicación, lo empezamos a tratar, a estabilizarlo, llegamos a un punto de equilibrio de estabilización y ya, igualmente lo trajimos en octubre, faltaba un mes y medio para volver. La persona ya quería volver, sentía que tenía que volver y nosotros sentíamos que era el punto de equilibrio de traerlo. Gustavo, vuelvo. Claro, ahora Gustavo, perdón, Gaby, una preguntita más para no irnos de tema. Ustedes entiendo que previamente a que decidan las personas ir a la Antártida, sean profesionales, sean investigadores o sean familias que se mudan allí, evalúan toda la situación psicosocial, ¿no? Y de esa familia, porque claramente no es una situación habitual para nadie, ni es común. Se requieren ciertas condiciones para poder habitar en las bases, ¿no? Sí, perfecto. A ver, el equipo que va, las 300 personas que va, tiene que pasar, sea de donde sea, de cualquier parte del país, va a lo que se llama ISMA, Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial. Ahí le hacen todo, una serie de estudios, le hacen la parte médica, laboratorio, pasa por el equipo de psicología y de psiquiatría. ¿Incluso los chicos, Gustavo? No entendí. ¿Incluso los menores? Estoy hablando de lo que son, lo que van con nosotros, los 300 que van con nosotros. Si sería de los menores, no te lo podría decir, porque eso lo maneja el Ministerio de Defensa a través del Comando Conjunto Antártico, pero las 300 personas, investigadores, con nosotros van a INMAE. Yo creería que sí, también tienen que creer INMAE. Sí, claro, claro. Tienen que pasar por un proceso similar. Quizás sea menor el estudio y la evaluación que se le haga. Pero después vienen con nosotros, pasa por el equipo de salud ocupacional, que son los especialistas de medicina del trabajo, le hacen estudios complementarios y posteriormente pasa con el equipo de salud mental, que es psicología, son seis, son cinco licenciadas en psicología y una de psiquiatría. Se le hace baterías que tienen respaldo internacional y con eso, bueno, decidimos si la persona va o no va. Porque es como decís vos, no va a Mar del Plata ni va a Córdoba, va a Antártico. Es un examen de aptitud. Gustavo, ¿te quedás con nosotros un rato más? Perfecto. Y nosotros vamos a una tanda. Tengo unas 50 preguntas más para hacerle. Yo también, por eso te digo. Pero tenemos que hacer una tanda, ¿te parece? Bueno, dale, hacemos una pausa y seguimos. Estamos en Radio con Voz, esto es Fuerza Natural, y estamos dialogando con, claro, no se nos amontonan las preguntas, yo también voy acumulando con el doctor Gustavo Piñero. Y como hacemos habitualmente en Fuerza Natural, una de nuestras grandes columnas vertebrales, por cierto, la columna del doctor Gabriel Barbagalo, y así la presentamos. Bien, y esta vez la columna la titulé Dictamen por la Minoría. Sabes, Mirba, que la diversidad es una condición enriquecedora en cualquier tipo de ambiente, ya sea natural como social. Los entramados sociales se nutren de los distintos individuos y resuelven las escasas respuestas que brinda la unanimidad a los continuos interrogantes. La historia dice que no existe mejor forma de dominación que la que se ejerce sobre una mayoría absoluta y uniforme. Por eso dentro de toda multitud debe reconocerse el papel de las minorías, no solo por considerarse un derecho humano indiscutible, sino como elemento enriquecedor de acervo cultural de los pueblos. Lamentablemente sigue siendo bastante frecuentes las manifestaciones de violencia, segregación, bullying, desprecio, odio, postergación y muchas otras actividades censurables. Las diferencias utilizadas como insultos alguna vez fueron un hecho natural, pero aún siguen apareciendo ante ciertas situaciones de tensión. Y expresiones como estas son escuchadas aún con inusitada frecuencia. Aún recuerdo con cierta náusea un diálogo con una persona conocida que a raíz de una situación con un peatón del conurbano me dijo, ¿y qué querés? Son negros de mierda. Y cuando le recordé que a mí y a mi hijo, nuestros amigos nos llaman cariñosamente negro, me respondió, no Gaby, es distinto, ellos son negros de adentro. Juro que solo hice silencio, ya que consideré inútil cambiar su esquema mental. Por eso es necesario fomentar la educación, la promoción del respeto a la diversidad, la protección desde los estados hacia las distintas identidades y la condena de los hechos discriminatorios contra las minorías. Entendiendo como minoría no solo una cuestión de número, sino la relación de poder, porque en la Sudáfrica del Upper Height los negros eran mucho más, pero el poder absoluto era detentado por una minoría blanca supremacista. La historia está cargada de situaciones inspiradoras, en algunos casos y dramáticas en otro. Tal el caso de la escritora George Sand, que debió ponerse un seudónimo de hombre y transvestirse para ser considerada en serio en los círculos literarios franceses de la primera mitad del siglo XIX. Es realmente inspirador el caso de Noelia Garella, una cordobesa de 37 años de enorme temple, primera maestra de nivel inicial de la Argentina, portadora del síndrome de Down. Y la dramática historia de Emil Griffith, el boxeador negro de los Estados Unidos, que en 1962 participó de una pelea con un cubano llamado Paret, quien lo llamó Marica en el pesaje. La pelea fue tan sangrienta que a raíz de los golpes el cubano falleció hora después en un hospital. Luego de unos años Griffith salió del closet y reconoció su preferencia bisexual, lo que le valió el desprecio de gran parte de la comunidad boxística. A raíz de este hecho pronunció una frase que dejó para la eternidad. Sigo preguntándome lo extraño que es todo esto, decía Griffith. Maté a un hombre y la mayoría lo entendió y me perdonó. Sin embargo, amo a un hombre y esa misma gente lo considera un pecado imperdonable. Y concluyó con una cruel confesión. Aunque nunca fui a la cárcel, he estado en prisión casi toda mi vida. Por un momento, cada uno de nosotros deberíamos pensar y analizar dentro de qué cárcel hemos vivido o seguimos estando y ponernos en el lugar de esa persona y su sufrimiento por ser distinto a la manada. Minorías étnicas, religiosas, pueblos originarios, inmigrantes, diversidad sexual, discapacidad y tantas otras como diferencias posibles. Es necesario asumir una posición activa en defensa y protección de los más indefensos. Como dice la filósofa activista Angela Davis, en un mundo racista no alcanza con no ser racista. Es necesario ser antirracista. Ayudemos a las minorías a salir de la cárcel en donde solemos todos nosotros encerrarlos. Entramos en temas de hoy y hablamos del Día Mundial de la Alergia. Ahora, vos sabés que las enfermedades alérgicas están entre las seis patologías más frecuentes según la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país, un 20% de la población aproximadamente padece algún tipo de alergia. Esto significa de, la cuenta es uno de cada cinco argentinos, ¿eh? Sufre de alergias en diferentes formas, ya sean respiratorias, alimentarias, dermatológicas, entre otras maneras, ¿no? Vamos a hablar de alergias porque el 8 de julio es el Día Mundial de la Alergia y cada año se aprovecha este día para concientizar sobre estas enfermedades que muchos las llevan como pueden, como parte de su vida normal, pero a veces el tema de la automedicación entra a jugar, Gaby, y no hay un tratamiento específico, ¿no? Y sabemos que hay que ir al médico siempre. Casi siempre, sí. Sí, pero después hay que ir al tema de la alergia. A veces la gente no conoce o no reconoce lo que es. Para que se entienda lo que es una alergia, cuando una sustancia extraña entra al organismo, el organismo pone en juego su sistema inmunitario para eliminarlo. Cuando esa respuesta es mucho más poderosa, fuerte de lo que justifica esa sustancia extraña, el proceso inflamatorio que genera la respuesta inmunitaria es mucho más fuerte que lo que le pudo haber provocado lo que ingresó y termina provocando este cuadro de alergia. Esas ronchas o esa diarrea o ese broncoespasmo que se cierran los pulmones, dependiendo, como dijiste vos muy bien, Milba, si es respiratoria, si es digestiva o si es de la piel. Es una respuesta inadecuada y exacerbada del sistema inmunitario. Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Alergia, entre el 30 y 40% de la población mundial sufre algún tipo de alergia y los expertos de ese organismo sostienen que estas cifras aumentarán en las próximas décadas debido al impacto del cambio climático, la mala alimentación y, como decías antes, el uso inadecuado de los medicamentos. Hace unas semanas esta Organización Internacional realizó una semana de capacitación enfocando este año en el manejo de las enfermedades alérgicas respiratorias en el medio del cambio climático. Ellos consideran que las enfermedades alérgicas respiratorias, la rinitis, que es esa agüita que sale de la nariz, el asma, que son los broncoespasmos, son un problema de salud pública por su elevada prevalencia, impacto en la calidad de vida y el gasto sanitario que ocasionan para todos los sistemas de salud, sean públicos o privados. Los expertos explican que hay una relación directa entre la nariz y el pulmón y enfatizan la necesidad de una estrategia terapéutica conjunta. Bueno, las que están a la cabeza en nuestro país son las alergias respiratorias, son las más comunes. Hay una rinitis alérgica que afecta aproximadamente el 15% de la población. El asma después aparece afectando a un 10% y las causas varían, pero en general suele tener que ver con los ácaros del polvo, con los polen de las plantas, con los hongos y los pelos de los animales. Son desencadenantes ambientales y esto en algunas personas provoca realmente una alergia respiratoria y síntomas muy molestos donde aparece lo que ya mencionábamos, la congestión nasal, estornudos, picazón de los ojos, la tos, la nariz. Son síntomas realmente no graves, pero sí muy molestos, Gaby. Sí, y en segundo lugar se ubica las alergias de tipo alimentaria, que alcanzan el 4% del total de las consultas por alergia, y las reacciones adversas por medicamentos también se han incrementado en los últimos años. Los trastornos alérgicos, por último, que afectan la piel, también tienen sus afectados que pueden padecer dermatitis atópica, que se forman como, pueden ser como eczemas o cascaritas o bien ronchas, urticaria y la dermatitis por contacto, que esa es distinta, es por el contacto de algunas sustancias muy comunes con los cosméticos que se utilizan, con alguna de las sustancias que tienen los cosméticos, Milba. Bien. Bueno, ya que lo tenemos al doctor Gustavo Piñero, aprovechamos para preguntarle, algo ya dijiste, Gustavo, respecto de lo que pasaba en Antártida, pero el tema de las alergias también aparece entre las patologías que suceden, ¿no?, entre quienes habitan las bases. Sí, de los que habíamos dicho, clínica médica, lo que reportó de las 64 atenciones que estuvieron, las alergias por, como decía Gaby, rinitis, y la parte sobre todo respiratoria, y a veces también dermatológica por el frío también fueron registradas. Y en cuanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Cancillería, propiamente dicha, nosotros tenemos, para que se den una idea, 3.000 personas trabajando, de los cuales tenemos un porcentaje de 2 a 3% de cuando vienen a levantar partes, tiene que ver con la alergia. En cuanto a lo que es largo tratamiento, si bien digo que tenemos 3.000 personas trabajando, es muy bajo el largo tratamiento, comparado con otros ministerios, y tengo 24 personas en largo tratamiento, y con alergia ninguna. Fíjate que, como decíamos antes, los tipos de alergia, ya sea respiratoria, dermatológica o intestinal, en general, la mayor parte de las veces son situaciones bastante autocontroladas. Existe un gran fantasma dentro de la alergia a Milva, que seguramente es el fantasma que deben tener en la Antártida, que es lo que se llama el shock anafiláctico, que es la crisis alérgica severa, que incluso obstruye la vía respiratoria, y es una verdadera emergencia médica. Y yo creo que ahí el personal debe estar capacitado para tratar de resolver un shock anafiláctico, que sería la situación más grave de una alergia, Milva. Sí, nosotros en Carlini tenemos un... Primero tiene una parte que es un consultorio de atención de demanda espontánea, y otra parte preparado como si fuera un showroom, preparado con cardiorespiradores, con respiradores, y el profesional que va maneja lo que es terapia intensiva o cardiología. Así que están preparados para actuar en esa situación. Esto también tiene que ver, Gustavo, ya nos quedan algunos minutos nada más de programa, pero queríamos hablar de lo que es la seguridad del paciente, que es un gran tema sobre el que se trabaja mucho, sobre todo cuando tenés gente tan lejos. Digo, estamos hablando de la Antártida, pero también están en todas las embajadas del mundo personas que dependen, por supuesto, del área de salud que vos estás representando, y esto tiene que ver con la seguridad con la cual uno maneja al paciente, ¿no? Sí. Seguridad del paciente y calidad lo estoy trabajando en el año 2010. No tenemos una ley de seguridad y calidad, pero quizás conozcan lo que se está trabajando en Cámara de Diputados y Senadores, que es la ley Nicolás. La ley Nicolás es una organización, que la presidenta es Gabriela Cobelli. ¿Qué sucedió con la presidenta, que es la mamá del niño que fallece? Su hijo va a atenderse con un cuadro de fiebre, lo evalúan, le dan un analgésico antipirítico, va de nuevo, le dicen no es nada, dale otro analgésico, va por tercera vez, la madre dice, mirá, viene tres veces, veo que no está evolucionando, está con dolor de cabeza, está con mareo, ¿el médico quién es? ¿Soy yo o es usted? Le dice. Entonces lo manda. Lo tiene que internar por cuarta vez en el hospital grave, con un cuadro de síndrome de meningitis, y fallece. Fallece por un error médico. Bueno, esto tiene que ver con esto, hay muchas muertes inevitables, hay muchas secuelas que quedan por los errores médicos, y esto tiene que ver con protocolos, tiene que ver con procedimientos, con normativas, y con las seis metas internacionales que se trabaja. El mundo evoluciona hacia lo que es la seguridad y la calidad. Nuestro país tiene algunos hospitales y algunos sanatorios que están acreditados con lo que nosotros llamamos mayor calidad, que son los institutos, uno es ITAES, que es el Instituto Técnico de Alta Calidad, para los sanatorios y hospitales, y también tenemos lo que se llama John Commission, que es en Estados Unidos. La John Commission acredita en aquellos hospitales que cumplen los estándares de calidad y seguridad del paciente. A ver, el ser humano comete errores, pero si yo no hago nada, seguramente el error va a estar potenciado a la décima potencia. Por lo tanto, tengo que hacer algo, tengo que hacer un cambio en la forma de hacer las cosas con compromiso, con pertenencia, con procedimientos, con protocolos. ¿Por qué? Porque todos en algún momento vamos a ser pacientes. Sí, nobleza obliga, necesito hacer una aclaración, y yo sé, lo conozco a Gustavo hace tiempo y sé cómo piensa, no toda persona que fallece es por mala praxis. Esto es bueno aclararlo, ¿no? Porque también a veces hay detrás una industria del juicio de mala praxis, que ese es otro gran tema. Yo creo que la ley tiene que proteger a estas situaciones, como el caso Nicolás, y todos los médicos estamos de acuerdo. La responsabilidad médica es algo indelegable, no se puede delegar a nadie, forma parte de la actividad médica y cada médico somos responsables de nuestros actos. pero tampoco, digamos, desgraciadamente hay un fino equilibrio ahí que en la Argentina estamos acostumbrados siempre a bambolearnos de un lado a otro. Creo que es muy necesaria la ley Nicolás, pero también creo que es necesario advertir sobre el juicio, la industria del juicio, digo, que también es algo que generó una industria muy grande, ¿no? Y esto lo digo por mi cuenta, Gustavo, y sé que lo compartís. Sí, lo comparto. También lo que quiero agregar es que la ley no es punitiva porque el austral, varios hospitales, no quiero nombrar ninguno, pero hay varios hospitales que ya trabajan como cuando iniciamos esto hace muchos años, en el año 2010, de denunciar los reportes de eventos adversos, de denunciar los eventos sentinela, que es la muerte o las secuelas, o cuando alguien comete un error. Porque si yo cometo un error y nadie lo denuncia, voy a seguir cometiendo ese error. Por lo tanto, hay un comité, es un comité de seguridad y calidad. Ese comité, se tratan los diferentes errores involuntarios que se generan para tener una acción y hacer un cambio. Por eso, es tan necesaria esa ley. No hablo de punitivo, la ley habla de protocolos, procedimientos, de capacitación. De buenas prácticas. De buenas prácticas. Fíjate... ¿En qué instancia está esa ley? Perdón. Sí, no, adelante. Me quedó claro eso, Gustavo. Sí, la ley está muy avanzada. Ahora, creo que el mes que viene se trabaja, pasó por las comisiones de diputados donde fue aprobado. Ahora tiene que ya sancionarse en diputados que lo más probable es que se sancione. Y después pasa a Cámara de Senadores. Y una cosa más que les cuento, ¿por qué? Porque Gabriela me conoció, quiso que en forma voluntaria a mí también me pareció bien de que llevemos la palabra de seguridad y calidad a todo el país, a los médicos capacitándolo, a los familiares para que participen y escuchar la voz de cada uno de esos familiares que tuvieron esta desgracia con los pacientes. Y tuvimos una reunión hace 15 días con el Ministerio de Salud de la Nación en donde participó la directora de Seguridad y Calidad Teresita Iturburu donde nos abrió las puertas a la organización también nos invitó nos mostró cómo están trabajando cómo están evolucionando ¿por qué? Porque si la ley se sanciona el Ministerio de Salud ya está avanzando con eso y es muy importante así que bueno ojalá se dé. Mirá, a mí lo hace que mientras hablaba Gustavo yo recordaba que está la ley Nicolás la ley Micaela la ley Justina dos chicos dos chicos que tenemos que esperar que pasen cosas con los chicos para que la sociedad y la política reaccione es dramático decir esto es dramático que tenemos que esperar que fallezcan tres chicos y tres me acuerdo ahora así rápidamente seguramente hay muchos más que son le dieron nombre a ciertas leyes insisto Micaela Justina Nicolás que tuvieron modificaron esos chicos el curso de la legislación en la Argentina sí es una reflexión muy interesante porque detrás de eso hay una familia que perdió a un ser querido y que representa a muchas otras familias que pasaron por lo mismo y en algún momento no fueron escuchadas bueno nunca podemos celebrar una muerte ni mucho menos sin duda que no sea en vano es lo que siempre decimos por lo menos que no sea en vano que evite que eso se vuelva a reiterar algo para concluir necesito volver a la Antártida un minuto quiero volver a la Antártida le quiero preguntar no nosotros nos conocimos como dije antes allá por el 2015 16 qué pasó desde aquel momento hasta ahora con el tema de telesalud y la Antártida sí bueno en realidad yo estoy de diciembre de 2017 y en cancillería es verdad vi pasar varias gestiones vi pasar tres cancilleres tres secretarios de estados y yo lo que puedo decir es que en esta última gestión es que se está poniendo el foco se habrá se dio llamémoslo como quieras pero es importante yo ahora viajo en septiembre a la Antártida no me llevas y vamos a ver yo quiero ir si quieren venir yo quiero ir vamos a hacer un programa fuerza natural desde la Antártida ¿por qué no? sí primavera así que bueno te tomo la palabra perfecto hay que hablar con el canciller hablamos hablamos Milba me parece que nos va nos pusieron la música de fondo si querés despedimos a Gustavo ¿te parece? dale gracias Gustavo por haber venido siempre es un placer escucharte y seguimos en contacto ¿sí? muchas gracias muchas gracias a Gaby muchas gracias a Milba por la invitación y por este espacio tan lindo así que bueno nos vamos amiga nos vamos nos vamos agradeciendo como siempre a Dayana Belecha nuestra productora a Federico López Feijó a Ana Clara Nucha a nuestro gran operador Charly Rodríguez a nuestra investigadora periodística Laura Gallardo y a todos los que nos escuchan siempre ¿no amiga? tuvimos un programa hermoso ¿no te parece? sí claro que sí como siempre disfrutando mucho de nuestros entrevistados y de los contenidos que hacemos nos encontramos la próxima semana sábado 20 horas fuerza natural que tengas un lindo fin de Gaby gracias a todos dale chao gracias a todos